Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Si tú tienes de todo, ¿cuánto le pide a Dios? Si tú tienes de todo, ¿cuánto le pide a Dios? Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres, porque tú lloras Que yo necesito una explicación, que yo quiero saber por qué tú lloras Por qué tú sufres, por qué tú lloras Yo veo tus lágrimas rodando por tu mejilla, pero que mira qué pesadilla Por qué tú sufres, por qué tú lloras Que tú me viniste con tu ternura, pero al final lo que fue fue una tortura Por qué tú sufres, por qué tú lloras Que tú te lo perdiste todo, porque yo ya yo me fui de ti Por qué tú sufres, por qué tú lloras Que la patrulla son marinas Que viene arrollando mamita, ya yo no te quiero tanto Que es lo que pasa, mire que arranca pa' allá Dímelo, Ana ¿Qué pasó? Que viene arrollando mamita, ya yo no te quiero tanto Parece mentira, nera, por boba te han hecho llorar Que por boba y mentirosa a ti te han hecho llorar Parece mentira, nera, por boba te han hecho llorar Tú que me dijiste tantas cosas Y a la fina saliste pichas cosas Parece mentira, nera, por boba te han hecho llorar Y para qué leer, si tú eres un periódico de ayer Parece mentira, nera, por boba te han hecho llorar Ya yo lo sabía, ¿quién me lo diría? Por boba te han hecho llorar Que la vida no es pura, 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 pura apariencia Por boba te han hecho llorar Y por boba te han hecho llorar ¡Gracias! ¡Gracias!